Bueno, continuamos bailando, disfrutando con más Lulo y los cómplices esta noche. ¡Arrancamos! Así, vamos. Dale. La mano se arruinó arriba y todos. Muy bien, tema clásico. Para todos los enamorados. Dice. Estuve con otra queriéndole vida, retejaré. Los encendedores arriba. Y me fue posible de mi mente arrancar y de... ¡Y las palmas, las palmas, las palmas! ¡Vamos! ¡Con las palmas a mi aben! ¡Cumbia, cumbia! ¡Suena, suena, suena! Lulo. ¡Y los cómplices en vivo! ¡Cumbia! ¡Vamos, vamos! ¡Fuega, fuega, va! ¡Ale, chica! Estuve con otra queriéndole vida, rete, 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 re Tus besos borrar Estuve con otra Y me quedo a su lidar Y yo la hice mía Y niña Y veía Que un sorrido y que tonto pensar Que con otro cuerpo Te iba a olvidar ¡Pueso! ¡Vamos! Y la palma, la palma, la palma, la palma ¡Las palmas! ¡A la alemán! ¡Alma de la cumpleaños entonces! ¡Está bien llorarte eh! ¡Seguimos, seguimos! ¡Vamos, vamos! ¡Seguimos! Todo con las palmas arriba Las palmas arriba Esa noche las palmas, las palmas, las palmas Amigo Andrés Morales Entonces ahí Con la chiva para mí Y para todos los chicos el sonido Esteban Salinas también ahí Toda la gente del sonido también ahí Para todas las barras presentes La gente del mesgrano Chicos Vaya al orden Gente de la dos quince también Hay que hacer un aguante ¡Continuamos! Continuamos con más clásicos ahí Con más clásicos ¡Que suena! ¡Que se! Un, dos, tres Palmas arriba ¡A la palma, a la palma! La gente del Barrio Belgrano ¡A la Pitti! Que te pasa, que estás llorando, no puedes ver, te reía, y decía que feliz te sentía, te planté, te amante, sin ser amada Que te pasa, dime quien te hizo mal, dime quien, marcito, tu alegría, como invierno, a primavera, a espirar, a espirar, ya lo ven, fui yo, ven y subí mojado Dice, vente llorando, no lo puedo creer, ¿dónde está esa luz de tu mirada? ¿Qué te pasa, qué te pasa con él? ¿Dónde está ese amor improvisado? Dice, vente llorando, mira tu amor y tu maquina, y mi amor, igual que el tuyo, fui maltratado, y dice A mover, a mover, a mover, todos los clásicos, a todos ustedes, Luli y los cómplices en vivo Vamos, 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 mueva, mueva, mueva Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Para todos los enamorados Por chicos, Rina García y la leche Y tu mano izquierda, abierta, llevo tu retrato Y la otra mano, una coma de vino Y brindé contigo, sin estar en tu frente Y brindé contigo, por tu amor ausente Y una vez Me metí tus fotos, dentro de mi copa Y en ella tu imagen, se fue en tu viento Y poquito a poco, y muy lentamente Todo tu recuerdo, me lo pide bien Y me metí tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Quiero que tú sepas Quiero que tú sepas Que un gran dolorido Hoy me dé tu nombre No quiero acordarme No quiero acordarme ¡Eso! ¡Eso! ¡Mueva, mueva! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos! ¡Seguimos! Todo con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Continuamos Empezando a Macemita, el parque Disfrutando Al estilo de los cómplices Ustedes los conocen Suena Suena Y dice Amigo John Que se vino Gente de Villa García Que también hay atrás Dice Vamos, vamos Es el que está grande ahí Para Amalia Con todo cariño ¡Eso! 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 ¡Ande, Morales! ¡Dice! ¡Aye, Panamalia! ¡Aye, Panamalia! ¡Eso! Adiós, amor Sé que me tengo que ir No te sientas mal Hoy me soñé ¡Chico de la grana en el fondo! ¡Villa García! Sé que no soy Tienes su corazón Tienes su corazón Tienes la razón Tienes su corazón Hoy me contigo Lo cantamos todos ¡Sí, sí! Llévate de mí, como un regalo final, la maneta de mis ilusiones, y las letras en un party de canciones. Que hablan de lo que siento por ti, prometí mi amor, que vas a ser muy feliz, y así me darás lo que habrás querido. Pues me voy de aquí, sin lado y querido, y es donde estuve, junto a mí, con un sabor. Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, vamos, vamos. Llega, lega, 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 duro y los cómplices están fríos. A la chispa, seguimos. Seguimos, seguimos. Llega, lega, 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 duro y los cómplices, para todos ustedes, suena y dice, un, dos, tres. Buen tema clásico. Suena. Y dice, a todos, a todos. Yo me arrepiento de las cosas que vivimos, de los sueños de amados, de las noches. De los sueños de sudor, me gritando cosas, que el camino me han enseñado, el pecado más terrible, que en haber sentido amor. Es lo que pago, todavía estoy vivo, todavía respiro Como entregarme en la época de suspiro, después de ti Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada Después de ti se lo olvida, un recuerdo perdido, nada de nada Como voy a llenar, en este espacio vacío, después de ti Como vivir después de ti Con la palma, la palma, la palma Y se va a los buralleros Fuerte, 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 fuerte los aplausos